La primera es, ¿cuáles fueron los mejores momentos de la primera temporada de La Banda? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Cuáles fueron los mejores momentos de la primera temporada de La Banda? Bueno, yo creo que todos han sido muy bellos y todos son para recordar y tras esta última, que es la final, ha sido muy emotiva y, en fin, yo ver a esos chicos ahí con esa ilusión es como si hubiera llegado Santa Claus esta noche para ellos pero el mejor momento fue ahora mismo cuando Cristo me acaba de decir este es el mejor día de mi vida y lo ha dicho con un sentimiento, como siempre porque es muy sentimental, pero yo creo que es un tanto como Sardiene como decimos Sardiene hasta las comerciales yo creo que lo bonito aquí es eso, es que hemos visto como le ha cambiado la vida a cinco chicos bueno, no a cinco chicos, a veintitantos, ¿no? pero estamos viendo un antes y un después yo creo que lo único que yo les he pedido es, por favor, les pido desde ya que si tienen cinco minutos para dormir, duerman porque lo que viene en los próximos meses es muy intenso ya, si aún quieren, en febrero empezamos Argentina, China, nos vamos a México vamos a Colombia, vamos a Paraguay, Uruguay, Bolivia ya empezó con Puerto Rico conmigo, República Dominicana, esto ese pasaporte se le va a llenar, rapidito a mí lo que más me ha gustado es descubrir cómo se forma una banda porque por ejemplo los tres venimos de otros talent en el que hemos escogido voces individuales y la cosa muy difícil fue, o sea, juntarlos siendo ellos una mezcla de buenas voces quizás no eran nuestras preferidas individualmente pero no funcionaban, la que... Sí, verdad, eso fue una novedad para mí yo al principio pensaba, bueno, voy a poner las cinco que más me gustan es fácil, y no fue así cuando estuvimos buscando la banda de la semana mezclábamos muchas veces los chicos para ver cómo funcionaba y a veces no gustaba mucho y todo eso es un proceso muy interesante y después les voy a contar el resto